El resultado ya te dice un poquito lo que fue el partido, a ellos le faltaron un par de jugadores y yo lo que traté de hacer es que juegue por ahí la mayor parte del tiempo los chicos de quinto año, que por ahí es su última estudiantina. Así que conforme con el resultado y más que nada con esta experiencia que hemos vivido de nuevamente integrar las dos comunidades con los ganadores de la estudiantina, que fue algo que lo hemos planteado con el profesor Cabás a principios de año y bueno, ojalá que esto pueda seguir desarrollándose en otras disciplinas y bueno, porque en definitiva es una zona conjunta donde tenemos que apuntar a que entre los dos vayamos mejorando y poder tener mejores niveles de rendimiento deportivo, es decir, brindarle a los alumnos de la escuela secundaria, a los jóvenes, otras alternativas como para que ellos puedan utilizar su tiempo y bueno, buscar en el deporte una forma de esparcimiento y algunos también una forma de dedicación de su tiempo, que hay muchos chicos de esto que le dedican mucho tiempo al deporte y bueno, una manera de mostrarlo también ante sus compañeros. Los chicos pueden participar en distintas disciplinas más allá de la cantidad de alumnos porque nosotros hacemos dos categorías de edad, nosotros tenemos allá nueve crecimientos educativos nada más y entonces hacemos para darle mayor participación a los alumnos una categoría hasta 16 años y una categoría hasta 20 años, cosa de incluir a todos los alumnos y bueno, tratar de ser lo más multitudinario posible en la participación.